Integrarán en programas educativos difusión de actividades primarias, Nelly Vargas, México Distrito Federal, a 17 de septiembre de 2014. Es necesario que a través de la educación, los ciudadanos conozcan sobre el cuidado y conservación de los ecosistemas marinos o acuíferos, porque esto propiciará el conocimiento de actividades económicas locales preponderantes e impulsará el desarrollo integral de las comunidades. Así lo consideró la diputada federal Nelly Vargas, Eres al fijar el posicionamiento a favor del Grupo Parlamentario de Movimientos Ciudadanos sobre el dictamen que modificó el artículo 70 de la Ley General de Educación. Al hacer uso de la máxima tribuna de la Nación, en la Cámara de Diputados, la legisladora tabasqueña subrayó que la agricultura, la ganadería, la producción de madera y a pesca son actividades económicas de gran ayuda y aportación para el desarrollo de México. Es por eso que dijo, la modificación de ley propuesta abona para que el representante de cada consejo municipal gestione ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local, acciones para inculcar en los niños y niñas conceptos y principios fundamentales acerca del tema. Vargas Pérez destacó que cada una de las actividades primarias origina que nuestra economía crezca, por eso manifestó que es trascendental proporcionar en la educación conocimientos sobre el funcionamiento de los sectores primarios de nuestro país, para así, agregó, poder tener un mejor progreso y producción de los mismos. Debemos, añadió, apoyar a los mexicanos dedicados a las actividades primarias que hacen crecer la economía de nuestro país con su esfuerzo, trabajo y dedicación, pero sobre todo puntualizó, esperamos y estaremos pendientes de que los ayuntamientos y autoridades educativas hagan lo propio para apoyar a todos los mexicanos interesados en dedicarse a las actividades destacadas en su territorio.